de la serie Messi para darle algo pasa con el cuarto árbitro es que los reporteros recién ahora se están ubicando Messi para el primer penal de la serie espera la orden, la pulga no levanta la mirada de la pelota no levanta la mirada el arquero Muslera se mueve despacito y dice cuándo viene y ahora va Messi para darle primer penal de la serie ahí va la pulga Messi para la Argentina ahí va Messi Messi gol argentino, argentino, argentino ahora va Forlán en penales 1 a 0 le tiró a la izquierda del arquero Messi tenía la mirada clavada en el piso después tiró al arquero apenas se inclinó un toque suave del jugador argentino para poner el partido ahora 1 a 0 en la serie de penales va Forlán hace mucho que no se duele Forlán Forlán para darle ahí va Forlán gol Uruguay 1 a 1 por penales este lo hizo este lo tiró arriba para empatar el partido bien arriba y bien al medio va Burdizzo Burdizzo para el segundo penal de la Argentina Burdizzo partió en aquella definición con el Milan ¿no? correcto va Burdizzo algo le dice Muslera al asistente 1 a 1 por penales va Burdizzo ahora para darle es el segundo penal de la Argentina marcó Messi marcó Forlán y ahora va Burdizzo va Burdizzo para este penal para la Argentina ahí va Nico Burdizzo y con suspenso señoras y señores parecía que la rozaba el arquero 2 a 1 va Suárez el arquero acertó se la tiró a ese palo el izquierdo y convirtió Suárez una de las figuras de la noche Suárez 2 a 1 la Argentina por ahora pero Uruguay pateó un penal menos y ahora va Suárez para darle trata de levantar sus brazos chiquito le va a pegar Suárez segundo penal para Uruguay ya marcó Forlán mucha carrera no quiere mirar Muslera Suárez 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 con Uruguay fue a ese lado no pudo ahora va a ir Tevez 2 a 2 mucha carrera a la derecha del arquero a media altura la mete casi junto al palo Suárez el turno de Tevez por ahora marcaron Messi Burdizo en la Argentina Forlán y Suárez en Uruguay va Carlitos Tevez es el tercer penal que tiene la Argentina en esta serie ahí va Carlos Tevez para darle está como recto a la pelota Carlos recto recto ahí va Tevez para darle recto la pelota Carlos para darle ahora se corre ahí va Tevez atajó Muslera atajó el arquero uruguayo Tevez fue recto y en un momento determinado como un pateador de rugby comienza a inclinarse Muslera va a la derecha y ataja al arquero uruguayo ¿quién va ahora? Scotty 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 para darle si convierte Uruguay se pone arriba en un gol en los penales va Scotty para darle falló Carlos Tevez el tercer penal ahí va Scotty poquita carrera los pateaban Argentinos Juniors ahí va Scotty Scotty gol de Uruguay que ahora está 3 a 2 arriba al otro rincón suave Pastore correcto Pastore para el penal de la Argentina por ahora Messi adentro Burdizzo adentro Forlán Suárez Scotty todos en Uruguay falló Tevez lo atajó Muslera va Pastore es el cuarto penal de la Argentina Pastore para darle ahí va Pastore le va a pegar Pastore cuarto penal para la Argentina ahí va Pastore gol le pasó por debajo de milagro entró creo que la sopló la gente y se metió señores lo ha metido Pastore y va Gargano a la derecha y abajo con tanto suspenso Gargano a ver Chiquito a ver Romero después del partido se viene Sábado Bus va Gargano para darle Gargano para este penal importante muy importante va Gargano por ahora 3 a 3 pero este es el cuarto penal que tiene Uruguay que no falló Gargano Gargano ahí va Gargano gol de Uruguay está obligado este penal de la Argentina obligado se toman la cabeza los hombres de la Argentina Payway la tiró arriba Gargano a media altura es el turno del ex jugador de River le va a pegar esa pelota al Pipa grita Muslera Muslera está obligado el Pipa a meterlo el Pipa Higuaín para el quinto penal para la Argentina ahí va Higuaín para darle 4 a 3 está el partido por penales va el Pipa para el penal ahí va el Pipa Higuaín señoras y señores gol de la Argentina gol de la Argentina ay 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 y va Cáceres ahora si mete Cáceres otro con angustia otra con repiqueteo palo abajo palo si mete Cáceres Uruguay sigue en la copa Argentina queda afuera le va a pegar Cáceres a la pelota está Cáceres para darle es el quinto penal y el último de la serie depende de este penal Uruguay y la Argentina ahí va Cáceres para darle Cáceres y el penal las miradas del mundo ahí va Cáceres señoras y señores Argentina fuera de la copa Uruguay Uruguay por penales metió todos sigue en la copa América y se mete en la semifinal jugará frente a Perú en el estadio de la Plata con Uruguay por penales metieron todos los uruguayos es Ross Carlos Tévez en la Argentina y se mete